Con nosotros Francisco Caro Calderón, gerente de Marketing de Fondo Mi Vivienda. Gracias por estar aquí. Efectivamente, hay muy buenos precios. Coméntenos cuáles son las principales ofertas que se están realizando en esta feria. Mira, como todos los años organizamos nosotros la Expo Mi Vivienda, que es un evento que congrega toda la oferta que tenemos disponible, registrada en el Fondo Mi Vivienda. ¿Y cuál es la ventaja de entrar con el Fondo Mi Vivienda? Es que tiene atributos que son, la verdad, únicos. Primero, que la cuota es en soles. Tú sabes que ahora, en esa situación que sube el dólar, baja el dólar, que uno no tiene claro el presupuesto, si lo paga en dólares, tener una cuota en soles y fija durante todo el crédito es una gran ayuda para el presupuesto familiar. Y adicionalmente, el Fondo Mi Vivienda es el único que te da el bono del buen pagador. ¿Qué quiere decir esto? Que de primera mano, solamente por el hecho de escoger un producto del Fondo Mi Vivienda, tienes un bono del buen pagador de hasta 17 mil soles. O sea, a priori ya te están dando el beneficio. El beneficio. ¿Se puede perder? Sí, se puede perder, claro. Pero complementa tu cuota inicial y reduce la cuota mensual. Lo que yo siempre digo, si la cuota mensual quieres reducirla, con el bono del buen pagador debes tener para aumentar la cuota inicial. ¿Cuáles son las características de las viviendas que se va a ofrecer en esta feria? Mira, nosotros procuramos, son más de cerca de 11 mil viviendas. Tenemos un gran espectro de viviendas. Tenemos viviendas desde 80 mil soles hasta 395 mil soles. Pero a ver, vamos, directa la información al que está muy interesado. Si estamos hablando de una vivienda de 80 mil soles, estamos hablando de un departamento de cuántos metros cuadrados. Un departamento probablemente de dos... Para empezar, todos los departamentos son funcionales. Es decir, ahora ya no existen departamentos o viviendas que pasan los 200 metros como una casa, ¿no? No, no, claro. Son funcionales porque ya no hay televisores grandes, ya no hay cómodas, ahora todo es funcional. Son departamentos que van desde los 70, 60 metros cuadrados y normalmente tienen dos o tres dormitorios, uno o dos baños... Como para una familia. Para una familia. El promedio, el promedio, si hagamos un estándar para responder tu pregunta, son viviendas que tienen tres dormitorios, dos baños, sala comedor, una cocina, una lavandería. Ese es el promedio. ¿Y en qué zonas de Lima están? Están en todos los distritos. Tenemos en Comas, Ate, San Martín, Puente Piedra, Breña, permítame leer porque no tengo toda la mente. Callao, Villasalbador, San Miguel, Jesús María, San Juan de Llorigancho, Lima Cercado, entre otros. En realidad, abarca todo Lima. Es más, todo el Perú. Para darte una idea, con el crédito a mi vivienda, si tú, tu vecino está vendiendo una casa, tú la puedes comprar con mi vivienda. O sea, no es necesario que las familias compren un proyecto. Es cierto, es una ventaja porque hay un proyecto, es nueva la vivienda y en las viviendas están todos concentrados. Pero en regla general, cualquier vivienda que esté enmarcada en los valores de mi vivienda, que son hasta 395 mil soles, puede ser susceptible de ser beneficio del crédito a mi vivienda. ¿Y tiene que ser la primera vivienda o la única? Tiene que ser la única vivienda. La única, no la primera. No la primera, la única vivienda. Entonces, y obviamente no me he recibido antes ayuda previa del Estado. Es decir, si una familia ya tenía una vivienda antes y la vendió, y ya no tiene ninguna vivienda en este momento, puede acceder. Siempre y cuando no hayan recibido apoyo del Estado. O sea, si en la primera vivienda recibo apoyo del Estado... O sea, si ya había accedido antes a mi vivienda, ya no puede. Ya no puede. Es para personas que por primera vez accedan al beneficio del Estado. ¿Y qué requisitos se necesitan tener para optar por este fondo? Simplemente ir, mira, en la ventaja de esta vivienda, ¿qué pasa cuando tú buscas vivienda? Te recorres media Lima buscando vivienda. Y gastas en pasajes, en el tiempo, en este sitio, todos en un solo sitio. Y además hay tres bancos. Tenemos al Scotiabank, al Banco Continental y al Banco Financiero. Entonces uno va... Por ejemplo, el crédito promedio, para hablar en promedios, que es malo, pero te da una referencia. La cuota, el crédito promedio es más o menos 100 mil soles. ¿Qué quiere decir? Que para tener un crédito de 100 mil soles, la vivienda ha costado 130 mil. La persona ha ahorrado 16 mil soles para cuota inicial durante su vida, ha ahorrado 16 mil soles, y el Estado le da un bono de 14 mil soles. ¿Y ya conceptó su cuota inicial? Claro. O sea, imagínate. Yo con mucho esfuerzo he ahorrado 16 mil soles. Solo por el hecho de escoger mi vivienda, tengo 14 mil soles más. Entonces ya mi cuota inicial de 16 mil automáticamente pasó a 30 mil. Y mi casa, que era de 130 mil, ahora solo pago 100 mil. Suena atractivo. Ese es el beneficio. Entonces hay que aprovecharlo. Porque a veces uno cree que las oportunidades están y se van. Uy, ¿por qué no hubiera comprado hace 5 años? Mira, ahora esa oportunidad. Ahora tenemos la oportunidad con la espumienda. Hablando de oportunidades, siempre la compra de un inmueble es una inversión. ¿En qué distritos de Lima uno debería afinar la puntería y decir, ajá, en este distrito la cosa está creciendo y mi vivienda va a revalorizarse en el futuro? En realidad son pocos los distritos en los que no sucede eso. ¿En qué distritos no sucede eso? Cuando ya la oferta disponible ha superado a la demanda. Normalmente son distritos de los segmentos altos. Porque los segmentos altos, obviamente, ya la demanda está tastaz. Y ya no hay espacio donde construir. No hay espacio donde construir. Entonces hay, en realidad, la mejor inversión, mira, más que el tema económico, es la familia. Porque si yo tengo mi familia que está en una casa alquilada, que mi hijo no tiene la seguridad de tener su casa, el hecho de que tenga su casa eleva sustancialmente la autoestima. ¿Tú no crees que, mira, cuando eras chica, tú no te parabas en la pared y te medías cuánto medías año a año? ¿Tú qué crees que siente el niño que así medía hace tres años? Porque es su casa. Cuando es casa alquilada no puede hacer eso. Porque la casa va a cambiar y ya no es la misma. Esos pequeños detalles son los que ayudan a que la familia se desarrolle. Y en eso apunta mi vivienda. Y un joven puede pensar en el futuro también. Esa es la mejor inversión. Comprar una casa o un departamento grande ahora pensando en la familia que tendrá. Ahora, otra cosa que yo les comentaba la última vez que vine es que la vivienda, hay que comprar la vivienda no pensando en, ah, de aquí a 20 años. Hay que comprar la vivienda como estoy viviendo ahora. Si yo tengo una familia con un hijo, voy a buscar un apartamento con dos dormitorios. Mi familia crece, obviamente, pasan cinco años, puedo vender el departamento y comprarme otro departamento. Con la ventaja de que ese departamento no ha perdido valor. Ahora, una gran pregunta. Bajo el sello mi vivienda hay muchas constructoras que se están reuniendo para esta feria. ¿Hay garantía entonces de que estas constructoras van a cumplir? Así es. La idea es que, ¿qué garantiza eso? Que haya una entidad financiera importante de tres que esté calzando el proyecto. La vivienda se compra como bien futuro. Entonces, el banco le presta al constructor, recibe los compradores, les da el crédito y con eso se va pagando, se va haciendo el flujo y el banco administra financieramente el proyecto. Todas estas viviendas tienen una licencia de obra. Todas estas viviendas han tenido un trámite municipal y cumplen con todos los requisitos que demanda la ley para que la vivienda esté construida adecuadamente. Este tipo de ofertas viene a suplir también una carencia en viviendas que hay por parte de la población. Es decir, hay mucha gente que necesita casas. ¿Se tiene ese dato? ¿Cuántas viviendas se necesitan para suplir esta necesidad? Tenemos información de acuerdo a las últimas encuestas que el déficit de viviendas en general es alrededor de millón y medio de familias. ¿En todo el país? En todo el país. Pero ese déficit no solo es para acceder a la vivienda nueva, sino también hay un déficit cualitativo. Es decir, familias que tienen la propiedad, pero la vivienda no satisface las necesidades de hábitat de la vivienda y tienen que ampliarla. Esto lo hacen las casas muy chiquitas. Lo que sucede es que muchas familias hay costumbre en que el papá quiere que sus hijos vivan con él. Claro, y en la casa construyen el segundo piso, el tercero y el cuarto. Así es. Entonces, el segundo piso no es adecuado y falta financiamiento para construir ese segundo piso y adecuado a la familia nueva. El Fondo de Mienda también tiene un producto de construcción que atiende esa necesidad. Pero puntualmente la de vivienda nueva, más o menos son 300 mil familias a nivel nacional de ese millón y medio que les decía, que son por nueva vivienda. En Lima, con un centro gran porcentaje, yo estimo que un 50%. Esto, de alguna manera, mitiga esa demanda que tenemos. Esas familias, pero muchas de esas 300 mil familias que quieren vivienda, no saben que, lo peor, ¿sabes cuál es? Y por eso estoy acá. No saben que califica a un crédito. O sea, dicen, no, no es para mí, ni siquiera pregunta. Ese es otro asunto, porque claro, hay muchos trabajadores informales que trabajan desde muy temprano, se sacan la mugre y tienen su ahorradito, pero de repente no han bancarizado, no tienen tarjetas de crédito y se quedan y no quieren comprar. ¿Para ellos también es una oportunidad? Así es. Mira, para decirte, un banco evalúa dos cosas en un crédito. Capacidad de pago y comportamiento de pago. Son dos variables que te evalúan sin ecuano. Capacidad de pago es los ingresos que tienes, que tienes que demostrar, y comportamiento, cómo has pagado últimamente. Esas dos condiciones se pueden parcialmente evaluar con lo que llamamos ahorro programado. Es decir, Pamela, tú abres tu cuenta en un banco y pactas a ahorrar una cantidad mensual determinada. Y si tú cumples con esa cuota mensual, Ya estoy demostrando que pago, que cumplo. Y además que tienes capacidad. Entonces, evalúan las dos cosas y puedes calificar un crédito. Entonces, yo les recomiendo a las familias que dicen, no, eso no es para mí. Que vayan, que vayan al banco, abran su cuenta de ahorros y vayan ahorrando, y de repente en seis meses ya califican un crédito de 100 mil soles y pueden comprar la casa del ejemplo que te decía de 130 mil soles. ¿Dónde es Exponivienda? ¿Cuándo es? ¿A dónde hay que ir? Exponivienda es en el Parque de la Exposición. Desde este jueves inauguramos a mediodía, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Jueves, viernes, sábado, domingo, la entrada es gratis, es libre, pueden ir. Hay tres bancos, hay 10 mil viviendas que lo están esperando. Y caramba, si tú piensas que no puedes calificar un crédito, al menos pregunta. Claro. Pregunta y dice, oye, pucha, a ver, imagínate, si yo gano, por ejemplo, 1.500 soles, y mi esposa gana 1.200 soles, ya califico un crédito de 100 mil soles. Ya califico un crédito de 100 mil soles. Entonces, tengo la oportunidad de darle a mis hijos una propiedad, un patrimonio que hay que aprovechar. ¿Y usted va a estar en la feria? Por supuesto, estamos ahí. Señor Caro, muchísimas gracias. Ya lo sabe, del 8 al 11 de septiembre, en la esplanada del Parque de la Exposición, ahí va a estar la mega feria Expo Mi Vivienda. Continuamos.